Bien, entonces sale 117.358 kilos. Esta es la primera opción que soporta la columna, ya, visto en el eje X. Ahora, con respecto al eje Y, tengo que sacar esbelteces. Entonces, la primera esbeltez es L3 sobre D1 y la otra esbeltez L1 sobre D1 y tengo que elegir el mayor, pero los dos tienen que cumplir. L3 es esta distancia entre separadores y D1 es el ancho, el espesor, ya. Entonces, aquí fíjense, saca L3 de 1, sale 18, menor o igual a 40, cumple, ¿sí? El otro es L1, 400 y el espesor 10, ¿sí? L1 es 400 y el espesor 10, saca, la esbeltez y cumple también. Entonces, el igual mayor, este de acá. Entonces, con eso saco el valor de K sub X. Esta longitud de acá es 15 centímetros. Entonces, tiene que cumplir esto. Cuando X es 15, es menor a L1 sobre 20. L1 es 400. 400 entre 20 es 20. Entonces, X sub 15 es menor que 20, sí. Entonces, se cumple. Esta obviamente ya no. Entonces, KX es un factor de mayorización que vale 1.5. Ahora, miren, como esta esbeltez es 40, es una columna larga. Entonces, utilizo la ecuación de la columna larga y saco el N admisible. Este N admisible que he sacado, lo tengo que multiplicar por este valor de KX. Ya, aquí está multiplicando y me sale esto. Entonces, esta es la resistencia que tiene la columna. Listo, de este lado, Y. Entonces, este de acá es desde el X y este de acá es desde el Y. El hijo, el más pequeño. Entonces, este es más chico y esta es la resistencia de la columna. Entonces, simplemente eso, ¿no? Bueno, seguirle el cálculo de esto. No, no tenemos tiempo ya para hacer esto. Nos vamos a concentrar en uniones. Ya que es mucho más importante. Y es parte del examen y de su proyecto. Vamos a hablar también de que pueden haber columnas compuestas. Ya. Eso significa que puedo utilizar otros elementos y formar una columna rígida. Cuando hago esto, ya. Cuando hago esto, puedo hacer los cálculos como si fueran un solo elemento. Ya no como la anterior forma. Como si fuera una sola columna llena, ¿no? Entonces, cuando hago esa configuración. Aquí van a encontrar un ejemplo de esto. Fíjense, para este caso, ha elegido el valor de cálculo recto 1.2. Ha sacado la esbeltez. Ha sacado la inadmisible. Y ha calculado la longitud, ¿no? Ha verificado la longitud, larga y demás, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden repasar. Ponerse la meta de hacer. Y a ver cómo les va, ¿no? Bien. Entonces, esto lo vamos a dejar para ustedes. Para que vayan practicando. Así que, esto ha salido súper eficiente, ¿no? Bien. Diseño de uniones. Las uniones son importantes. Es lo más importante porque puedes diseñar una columna, puedes diseñar una viga. Pero al final, no sirve de nada si estos elementos no están unidos. Tienen que trabajar unidos. Y trabajar en conjunto. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como las uniones. Hay dos formas de hacer las uniones. Uno puede ser utilizando clavos. Y otra forma puede ser utilizando los perros. Primero vamos a hablar acerca de las uniones que son clavadas. ¿Ya? Vamos a utilizar las uniones clavadas. Y otra forma son los perros. Primero vamos a hablar de las uniones clavadas. Entonces, la idea puede ser sencilla. Pero hay mucha ciencia tras las uniones clavadas. Hay dos formas en las cuales las uniones clavadas pueden funcionar. La primera forma es de que las uniones pueden trabajar a lo que es el cizallamiento. El cizallamiento es un corte en este sentido. Así. Así. Si ustedes pueden decir clavan un clavo así, este clavo puede hacer frente al cizallamiento. O sea, evita de que haya ese cizallamiento. Entonces, la idea no es simplemente clavar, sino que se tiene que calcular la cantidad de clavos necesarias para evitar el cizallamiento. Y también tienen que tener longitudes de penetración y también espesores mínimos de elementos para que se puedan clavar. Cuando esto no se cumple, tal vez les ha pasado a ustedes que si clavas un clavo grueso a una madera, ¿qué pasa con la madera? Si el clavo es muy grueso, ¿qué han visto ustedes? Cerraja. Claro. Con cerraja ya no sirve, ¿no? Ya no sirve eso. Así que hay que evitar que cosas así puedan suceder. Otra forma en la cual trabajan las uniones clavadas es a la extracción. Entonces, clavamos. Y esto podría trabajar así. Que tenga a extraer el clavo. Entonces, la unión tiene que ser capaz de soportar y también hay que colocar la cantidad de clavos adecuados para que puedan trabajar a la extracción. ¿Sí? Bien. Aquí está cómo funciona el cizallamiento. Esta tablita de acá muestra la cantidad, bueno, la capacidad de carga que tienen los clavos. Depende del grupo de la madera y también de la geometría del clavo. O sea, que su longitud y su espesor, su diámetro del clavo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Ustedes han visto que en la construcción hay ciertas medidas de clavo. Empieza con clavo de una pulgada. Ya hay de uno y medio. Hay de dos pulgadas. Entonces, Dos y medio. De tres. De tres y medio. De cuatro. Hay hasta de cinco pulgadas, ¿no? Clavos. Y dependiendo a largo, también tienen sus diámetros. Entonces, esos clavos tienen una capacidad de carga. Que pueden soportar así sallamiento o extracción. O sea, esta tablita nos dice ya cuánto puede soportar. Un clavo que tiene estas con características, 52 milímetros de diámetro. Perdón, de 2.6 milímetros de diámetro. Si es del grupo A, si es del grupo A, de la madera puede soportar 40 kilogramos. De cizallamiento. De cizallamiento. Bien. Así que dependiendo cómo se clave, también la capacidad que tiene el clavo de soportar, ahí variar. Vamos a ir viendo esto. Fíjense, estos son los hilos de la madera o el grano. Ya es lo mismo. Si yo clavo el clavo perpendicular a los hilos de la madera, a eso lo conozco como clavo perpendicular al grano. Y el factor es 1. Quiere decir de que a estos valores que yo voy a hallar, tengo que multiplicarle 1. Si yo clavo, clavos a tope, ¿qué quiere decir eso? La primera madera ha entrado perpendicular al grano. Pero fíjense que en la segunda madera he clavado paralelo al grano. A eso lo llamo un clavo a tope. Y el factor es 0.67. O sea que esto no agarra tanto como esto. Ese 0.67 en realidad tengo que multiplicarlo a un valor de acá. ¿Sí? Hay también el cizallamiento simple. O los clavos lanceros. Eso es cuando se lo coloca el clavo inclinado. Han debido ver algunos albañiles que les gusta clavar clavos así para asegurar el encofrado. Ese solamente tiene un factor de 0.83 como agarro. Y hay el clavo de doble cizallamiento que sí tiene bastante resistencia que es 1.8. Entonces, mucho depende de cómo se clavan los clavos, ¿no? Tienen que cumplir ciertos espesores y longitudes de penetración los clavos. Entonces, si no se cumple eso, se tienen que seguir reduciendo su capacidad. Vamos a ver aquí algunas reglas, ¿no? Para el caso de clavos perpendiculares a grano y clavos a tope, el primer elemento clavado tiene que ser mínimo 6 veces el diámetro del clavo de espesor. O sea, no puede ser menos. Y si es menos, hay que reducir. Lo mismo en los clavos a tope. La parte de la punta del clavo, por lo menos, tiene que entrar 11 veces el diámetro. Y si no entra 11 veces el diámetro, hay que reducir. Ahora, cuando no se cumple este espesor y no se cumple la penetración del clavo, se tiene que buscar un factor de reducción a la carga. O sea, que estos todavía tenían que reducirse un poco más debido a que no han cumplido las condiciones. Primero, el factor de reducción debe ser la menor de estas relaciones. Uno, el espesor del elemento más delgado dividido entre de sextos. Puede que este sea el más delgado, lo divido entre de sextos. La penetración del elemento que contiene la punta dividido entre de sextos. Entonces, sale un factor de aquí también. Elijo el menor y ese va a ser el que voy a seguir multiplicando para bajar estas capacidades de carga. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es importante. En ningún caso deben aceptarse espesores. Me refiero a esto. O a esto, espesor. O penetraciones. Esto de acá. Menores que el 50% de los antes indicados. O sea, 6D y 11D. O sea, que este espesor no debería ser menos del 50% de esto. Ni esta penetración menos el 50%. Porque si fuera el caso, entonces la madera no es apropiada. Ni el clavo es apropiado. Hay que cambiar. Hablemos de los clavos lanceros. Esos clavos que se tienden a clavar de forma inclinada. El ángulo con respecto a la vertical tiene que ser como 30 grados. Y esta primera longitud, el entesio. La tercera parte de la longitud. Entonces, cuando se cumple esto, ahí sí podemos decir que el clavo está bien y está garantizado. Pero cuando no se cumple eso, no se puede garantizar nada. El doble cizallamiento también tiene que cumplir ciertas medidas. El espesor de este primer elemento tiene que ser 5 veces el diámetro. El espesor del segundo también 5 veces el diámetro. Pero en este caso, la profundidad de penetración por lo menos tendría que ser 5 veces el diámetro. Y el elemento central es 10 veces el diámetro. Su espesor. Ahora, cuando no se cumplen estas cosas, hay que hacer modificaciones. bien, vamos a ver cómo calcular el factor de reducción. El espesor del elemento central dividido entre 10 veces B. Un criterio. El espesor del elemento adyacente a la cabeza dividido entre 5 veces el diámetro. Este espesor entre 5 veces el diámetro. La penetración del elemento que contiene la punta dividido entre 5 veces el diámetro. Esta penetración entre 5 veces el diámetro. Se escoge el menor de estos y ese es que voy a utilizar para seguir minorando la capacidad o la resistencia que tienen mis clavos. Ahora, en ningún caso deben aceptarse espesores o penetraciones menores que el 50% de los antes indicados. O sea, que no se puede aceptar la mitad de esto. Menos de la mitad. Bien, otra cosa que tenemos que hacer son los espaciamientos. No puedo clavar clavos muy seguidos. Tengo que clavar a cierta distancia de los bordes. Porque si no cumplo esto y clavo ahí por donde sea, puedo hacer correr la madera, puedo bajarla, puedo debilitarla. Y cuando pasa eso, pues la unión deja de ser eficiente. Ya tiene problemas, ¿no? No es lo mismo. Así que esa parte del cizallamiento lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a estudiarlo biencito y vamos a hacer también ejercicio sobre uniones clavadas. Es muy importante esto. ¿Ya? Bien, jóvenes. Saquemos una evidencia a ver si entrenan sus cámaras, por favor. Bien, gracias. Gracias. Bien, jóvenes. Gracias. Vamos a parar esto un ratito.